Tiene carácter, tiene feeling, crea un misterio, crea un enigma, crea un entero, crea una marrita película del diablo, yo te voy a ver, me voy a sentar a vente. Si, señores, adiós. Aquí está la magia, aquí está la elegancia de un hombre que viste como artista, canta como un artista y se maneja como un artista. Aquí está, en este escenario del vocabia, el emblemático Willy, Willy, Willy Kahn. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!